El subprocurador de justicia en la región de Armando Amaro Vallejo manifestó que la noche del pasado lunes se suscitó una balacera en la carretera Celaya Comunfort en el tramo de la comunidad de San Juan de la Vega perteneciente a Celaya hasta la comunidad de Boca Toma perteneciente al municipio de Comunfort. Fue a las 20.30 horas del pasado lunes cuando se dio el reporte por parte de seguridad pública de un cuerpo sin vida al interior de un vehículo Volkswagen dieta de color negro a la altura de la comunidad de Boca Toma el cual respondió al nombre del Nemesio II Andrade de 56 años de edad originario del Estado de México mismo que viajaba con una mujer y una menor de edad. De acuerdo a las declaraciones estos circulaban sobre la carretera con dirección a Celaya cuando escucharon las detonaciones por arma de fuego para después perder el control y salirse de la cinta asfáltica quedando sobre unos sembradíos de alfalfa. Minutos más tarde reportaron el hallazgo de otro masculino sin vida al interior de un camarote de un tráiler de la marca Kingworth color blanco acoplado a una pipa. El masculino aún se encuentra sin identificar. El tractocamión tiene razón social de la empresa Petrosol Group SADCB. Amaro Vallejo explicó que aún se trabaja en el peritaje correspondiente de la zona para determinar cuántos casquillos hubo en el lugar pero los primeros indicios generaron que son casquillos de arma 38 super y al parecer unos calibre 2.23. Asimismo se realiza la investigación para generar la dinámica de hechos y relación de ambos vehículos. Por su parte el director de control de procesos de la subprocuraduría de la región C Jorge Gómez Morado dio a conocer que elementos de la agencia de investigación criminal dejaron a disposición una camioneta tipo picot de la marca Ford Ranger con placas del estado de Guanajuato sin reporte de robo y que presentó diversos impactos por arma de fuego en su carrocería. También dejó a disposición un vehículo Volkswagen Jetta de color negro mismo que participó en los hechos de la balacera con placas del estado de México con reporte de robo vigente ambos se encontraron abandonados uno de ellos sobre la carretera Celaya Comunfor a la altura de la comunidad de San Juan de la Vega y el segundo en el camino que conduce a la comunidad de Rincón de Centeno de la comunidad de Los Aguirre. Al realizar la investigación policía municipal refirió dichos vehículos habían participado en hechos delictivos en el municipio de Comunfor por lo que se dejaron a disposición del Ministerio Público para esclarecer el hecho y poder relacionar la balacera. El enfrentamiento entre policías ministeriales y sujetos armados dejó como saldo una mujer lesionada, dos más detenidas y una pipa al parecer cargada con hidrocarburo. Esto en la comunidad de La Purísima perteneciente al municipio de Juventino Rosas. Esto de manera extraoficial. A las 10.40 de la mañana de este martes se dio el reporte de seguridad pública de Juventino Rosas dio una balacera en la comunidad ya mencionada, por lo que acudieron al reporte para corroborar dicho hecho. De acuerdo a los primeros datos, elementos de policía ministerial circulaban por un camino de terracería de la comunidad cuando alrededor de cinco sujetos armados, entre ellos tres mujeres, le comenzaron a disparar sin lograr lesionarlos. Los elementos repelieron la agresión lesionando a una mujer y deteniendo a las otras dos, mientras que los dos masculinos huyeron rumbo al cerro iniciando con ello un operativo en la zona. Asimismo, se logró asegurar una pipa en la cual, se presume, cargaban hidrocarburo. Se pidió refuerzos a diferentes corporaciones para localizar a los otros dos sujetos. Hasta el lugar llegaron elementos del Ejército Mexicano, Fuerzas de Seguridad Pública del Estado, Policía Ministerial Municipal y grupos especializados en el combate del delito, como la Agencia de Investigación Criminal de la Región C. Por más de cuatro horas se vio la movilización con más de 20 elementos de las distintas corporaciones en vehículos blindados, así como autotanques. Hasta ese momento se dejó a disposición del Ministerio Público a las dos mujeres detenidas y la pipa asegurada. Asimismo, llegaron servicios periciales para procesar el lugar y recaudar los indicios. Será en próximas horas que se dé más información sobre este acontecimiento, así como el total de detenidos, casquillos y personas lesionadas. Blanca Mireles, Vía Noticias.